He vuelto a la ciudad, la que me vio nacer, he vuelto y ahora ya, nada es igual. La recuerdo muy bien, y sin embargo soy un extranjero más. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú ya no estás? No hace falta que nadie me lo diga, se lo noto a la ciudad. Las hojas de nuestro parque ya no esperan al otoño, está lleno de señales, prohibiéndolo todo. Cuando tú estabas no eran así, por lo menos yo nunca las vi, nuestro espíritu era libre, no creía en lo imposible. Por muchas calles que ando no llego a ninguna parte, descubrí merodeando que tenían destinos, más bien un motivo que el dónde y cuándo, cómo pude tardar tanto tiempo en caer en algo que es tan claro. Solo dónde estás tú está mi hogar, y la luz de tu mirada es mi código postal. Solo dónde estás tú está mi hogar, solamente dónde estás tú. Parece que fue ayer, el día en que me marché, y ya han pasado más de veinte años. Pero aún recuerdo bien el olor de tu piel y la miel de tus labios, pero tú, pero tú ya no estás. He escuchado que dicen por el barrio que no creen que vuelvas más. Dicen que sigues pintando, yo recuerdo aquel retrato que me hiciste de pequeños, con un sello en cuatro. Y después en la universidad, me pediste volver a pasar, repensiste unos pendientes, de perlas y tus zapatos. No paramos de reír, no ha sido muerto de vergüenza, aunque sé que habría hecho cualquier cosa por ti, por muy loca y absurda que pareciera. Solo dónde estás tú está mi hogar, y todo terminó. Antes de comenzar, pues con un dedo al sol, no se puede tapar. Quizás en otra vida, tú me puedas amar, pero en esta yo sé, que has venido tan solo para volar. Solo dónde estás tú está mi hogar, y la luz de tu mirada, es mi código postal. Solo dónde estás tú está mi hogar. Solamente dónde estás tú.